Bueno, vamos a ver Autopad Traveller, pero en PC. La versión de PC. Voy a poner japonés, ¿verdad? Esta es la versión de PC, os lo recuerdo. Voy a bajar un poquito la música. Está la música totalmente fuera. Ya tiene copyright. La tendré que volver a empezar, porque todo ese trocito es música con copyright. A, B, tipo consola, es esto. A, B, tal. Teclado W, tal. Vale, bien. Voy a poner nuevo partida. Bueno, ya veis que es muy parecido al de Nintendo Switch, pero este es el de PC. Esta es la versión de PC. El cazador. Creo que le di al cazador. Este es el trovador. Vamos a coger esta, ¿verdad? Yo quería ver la versión de PC. Ver la diferencia. No creo que sea muy alta. Por cierto, salió hace bastante. El 2020, creo. El 2019. Salió antes que el del Nintendo Switch, ¿no? No sé. No, no lo sé. O me estoy confundiendo. Con cazador de sus razones. Cazador. Es风. ¿Vale? Seguimos. ¿Vale? ¿Vale? En serio. ¿Vale? 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 Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oy! ¡Primroze! 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 Má Ica I 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